Hola patro Ya tengo aquí todo preparado Mi narizán Soy sonambula, güey Una tecnidad más tarde Hola Melanie fans ¿Qué tal estáis? Pues bueno Me habéis levantado a las 10 de la mañana Menos mal que no fue A las 8 porque el otro día Hice una encuesta De a qué hora me levantaba A las 8 o a las 10 Y me levantasteis a las 10 Ganó a las 10 Así que gracias Si no me hubiera muerto Por eso estábamos en vacaciones Y bueno todavía no me he peinado ni nada Ahora me voy a lavar los dientes Y me arreglo y eso Y os hago la siguiente encuesta Bueno Melanie fans Ya estoy aquí en el baño Me voy a lavar los dientes Y vamos a continuar el día Que ya me tendré que despertar Pues Melanie fans He acabado de lavar los dientes Y todo Subí la historia De que si preferíais Que desayunara huevo con sardinas O leche y cereales Y es que ha ganado leche y cereales Güey Yo creo que muchos habéis votado Porque pensabais Que no me gustaba Huevo y sardinas Bueno me estaba muriendo Porque ganaba huevo y sardinas Güey Me encanta Pero bueno Los cereales también Pues Melanie fans Ya tengo aquí todo preparado Para hacerme el desayuno Como ha ganado leche con cereales Me he puesto la leche Y ahora voy a ponerme Los chocoflis Que son mis cereales favoritos Y a comer Melanie fans Ya son las 11.05 Así que voy a preparar La siguiente encuesta De que outfit me pongo Ya me he cambiado Ahora me tengo que arreglar Mis pelos Estos pelos Así que me voy a peinar Y luego os hago La siguiente encuesta Que va a molar Pues ya está Ya me he peinado Ya me he arreglado Con mi cariñita Mis chiquitos Ya estoy Así que Ahora vamos A la siguiente encuesta Bueno Pues os iba a decir Ha ganado Sacar a Patronus Así que Vamos a buscarle Nuestro Patronus Ya ha crecido Está más larirucho Ya ha sacado a Patronus Y ahora viene La siguiente encuesta Yo ahora tengo que practicar El violín Y canto Así que os voy a hacer Una encuesta De cuál hago primero Ha ganado Primero hacer canto Voy a hacer primero canto Y luego voy a tocar el violín Y os enseño mi violín Ahora subí a historias Y stories 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 Historias Bueno Ya sabéis De Instagram Que voy a hacer Tik Toks ¿Que de qué? De pops O de bailes Y creo que ha ganado De baile Así que me voy a cambiar Con ropa De baile Listo Esta es la ropa Que habéis decidido Que me ponga Para bailar Así que Vamos allá A hacer Tik Toks ¡Gracias! 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 Ya he terminado De grabar Tik Toks Luego he estado Merendando Por ahí Por un lado Por otro Todo esto Van a ser las 6 de la tarde Así que ahora Voy a empezar A tocar mi violín Bueno pues Meron y fans Ya he terminado De tocar el violín Ya he terminado De ver todo Todas vuestras preguntas Y eso Y ahora Me ha llamado Una amiga mía Mi mejor amiga My best friend Sonia Que la tenéis por aquí Y ha dicho Que va a estar Dando una vuelta Por Kinépolis Que si nos queremos Ir con ella Así que me voy con ella Lo único que me Recogeré estos pelos Me haré ahí Como dos moñitos Súper cookies Así que ¡Chau! ¡Me voy! Ya estoy de vuelta Habéis visto los TikToks Que he hecho con mi hija Mi best friend Sonia Pues sí Hemos estado ahí jugando Nos hemos divertido un montón Luego hemos penado Y todo Ha estado muy guay Y ahora ya he vuelto a casa Es ya tarde Así que ahora Me lavaré los dientes Y luego me iré a dormir Y muchas gracias Por haberme hecho Todas esas respuestas A mis preguntas Así que gracias ¡Me manifans! Ya terminamos De lavarme los dientes Ya estoy con mi pijama De Stranger Things Y ya me voy a mumí Bueno pues me manifans Ya estoy aquí Voy a encender Mis lucecitas ¡Tachán! Para dormir Y ahora Me voy a acostar Y ya Ya voy a empezar otro día ¡Chao! Bueno Pues ya estoy Aquí en mi camita Me he hecho el pelo para atrás Así que Acordaos De darle a like También de tocarle A la campanita Para recibir Todas las notificaciones De comentar Y de suscribiros A mi canal Si todavía no lo habéis hecho Así que Nos vemos en el próximo Melani Vlog ¡Os quiero! Y buenas noches Salimos Vamos a ver ¿Verdad? Deяти Vamos a ver Esos Al final No me voy a No me voy a